Hola jaboneros, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hacer un jabón con este ingrediente especial. Esto que vemos aquí es, parece una mota de algodón, pero es seda de tusa. Yo ya había escuchado sobre este ingrediente, muchas jaboneras lo utilizaban en sus jabones y el año pasado compré un jabón con este ingrediente porque quería probarlo. Me compré un jabón y efectivamente la piel se siente súper suave y mientras te vas enjabonando todo se siente muy sedoso. Esto lleva la experiencia de baño a otro nivel. Antes de ya entrar a ver la elaboración de este jabón, ya saben que en este canal nosotros hacemos contenidos más informativos. Entonces quiero hablarles un poquito más de este ingrediente porque hay que tener ciertas cosas en consideración. Especialmente si ustedes producen jabones veganos. Este insumo es de origen animal, por eso no se considera vegano. Y además hay que tener en cuenta que hay seda de tusa libre de maltrato animal, pero hay otra seda de tusa que no. Vamos a ver un poquito sobre esto. La seda de tusa se produce gracias a unos insectos parecidos a las orugas que se llaman gusanos de seda. Estos producen un líquido proteico llamado la fibroína que cuando entra en contacto con el aire se endurece y esto va formando el capullo. Una vez que el gusano de seda termina con este proceso, se encuentra dentro de su capullo, en este momento es que ya se puede cosechar la seda. Y los recolectores sacan las fibras del capullo. Ahora, yo les había comentado que hay dos versiones, una que es libre de maltrato animal y otra que no. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que hacen los recolectores es hervir el capullo con el gusano dentro, con el gusano de seda dentro del capullo, para poder quitar las fibras de la seda. Hay otra versión que sí es libre de maltrato animal y lo que hacen en este caso es esperar que la oruga, o en todo caso el gusano de seda, salga solito de su capullo. Y una vez que lo hace, pues recién allí se empieza a cosechar. Así que si compran la seda de tusa, verifiquen con su proveedor de que sea efectivamente libre de maltrato animal. Ok, lo primero que hago es mi lejía. Para eso ya tengo aquí pesado mi hidróxido de sodio y el agua. Agrego el hidróxido de sodio al agua. Recuerden siempre en ese orden, nunca al revés. Y la temperatura se va a elevar muchísimo. Voy a remover muy bien para que se termine de disolver el hidróxido de sodio con el agua. Y luego voy a agregar la seda de tusa. Aquí les muestro cómo se ve la seda de tusa. He colocado un poquito aquí en este envase. Y es así, ¿no? Son fibras nada más. Y lo que hago es separarlas un poco. Y esto es todo lo que voy a usar en mi jabón. Solamente ese pedacito. En realidad como pesa tan poquito, no podemos calcular, no podemos pesarlo porque pesa muy, muy, muy poco. Entonces la recomendación es siempre una bolita, como si fuera una bolita de algodón. Ok, seguimos entonces. Aquí ya estoy agregando la bolita de seda en mi lejía. Que está muy, muy caliente. Lo vamos a agregar en la solución de lejía para poder disolver las fibras de la seda. Entre 75 y 90 grados centígrados aproximadamente. Mientras más caliente esté mejor porque va a ser más fácil que se pueda disolver por completo la seda. Si por allí les quedan pequeñas fibras sin disolver por completo, no hay ningún problema. Pueden utilizar un colador a la hora de agregar la lejía a sus grasas. Esto puede tomar un poquito de tiempo. Así que aquí solamente hay que tener paciencia y seguir removiendo una y otra vez, una y otra vez. Si recuerden eso, mientras más caliente mejor para que se puedan disolver por completo las fibras de la seda. Ahora sí empiezo con la primera parte de este jabón. Aquí ya tengo mis grasas derretidas y le estoy agregando la mica previamente diluida, como siempre, en un poco de aceite. A veces me preguntan por qué lo hago así y no agrego la mica cuando llego a la traza. Y en realidad a veces lo hago como lo ven aquí. Y a veces agrego la mica cuando ya llegué a la emulsificación o cuando ya llegué a la traza. Pero siempre lo hago con la mica previamente diluida en un poco de aceite. Ya batí todo esto y pues mi, como ven aquí, mi jabón ya está un poco denso, que es lo que quería. Porque voy a formar el árbol central, ¿no? El que vemos en el centro del jabón. Voy a ir agregándolo en mi molde con una cucharita. Para luego poder formar este árbol que vemos en el centro. Ahora que ya está un poco más sólido, voy a pasar mi scrap casero. Ya les había contado antes de los scraps que venden online y que nos permiten hacer formas en el jabón. Esta vez lo hice en mi casa con una cartulina y le puse masking tape en todo el scrap. Sí es cierto que la cartulina que hice, que utilicé, era muy delgada. Así que se doblaba constantemente y esto no me dejaba hacer un diseño perfecto, ¿no? En el diseño final, en el jabón final, van a ver que las líneas no son perfectas. O la forma no está súper bien definida. Y esto es porque la cartulina que utilicé era muy delgadita y se me iba doblando, no marcaba correctamente. Para la próxima voy a utilizar un cartón mucho más grueso. Y lo hice de forma casera para no estar gastando, pues, en scraps. Porque este de acá lo voy a utilizar una vez, nada más. Y voy a seguir con este proceso pasando una y otra vez el scrap casero. Hasta que el jabón adquiera la forma que yo quiero, ¿no? Hasta que yo me sienta satisfecha con la forma que adquirió. Que en este caso sería de un arbolito. Voy a empezar ahora a hacer la segunda capa, que sería el cielo azul casi negro. Aquí podemos ver que ya tengo mis micas previamente diluidas. Una es más clara que la otra. Uno es un azul oscuro y el otro, pues, va a ser más clarito. Voy a batir esto, voy a mover esto para que se incorpore por completo en ambos casos. Y le voy a agregar un poquito de mi fragancia. Voy a moverlo por completo para que, pues, se terminen de incorporar muy bien. Y luego voy a agregarlo ya a mi molde. Luego pondré mi estrella hecha con el extrusor. Ya en otros videos les he hablado sobre estos extrusores usados cuando se trabaja repostería o arcilla. Hice un jabón de color amarillo con el extrusor, con la forma de estrella. Y lo coloqué justo encima del árbol. Y luego ya termino con el resto de jabón que quedaba en mis balls, ¿no? El de color azul. También he preparado estas tiras de colores que representan los focos de las luces que ponemos, pues, en Navidad. Esto también lo hice con el extrusor y el jabón moldeable. Trato de hacerlo lo más derechito posible, pero no siempre puedo, así que me ayudo un poquito con un palito de madera. Luego termino con todo el jabón que quedaba en los envases, en el bowl. Y le agrego un poquito de color negro, pues, para oscurecerlo mucho más. Esto lo hice utilizando un poquito de carbón activado mezclado previamente con un poquito también de aceite. El carbón activado es mi aditivo favorito. Es el que más me gusta utilizar. Y si han estudiado o han leído un poquito sobre el carbón activado, de verdad que es muy, muy interesante toda la composición que tiene, todos los atributos, ¿no? Que se le dan a este insumo. Si quieren que haga un video explicativo con algunos experimentos relacionados al carbón activado, me lo dejan saber en los comentarios. Y para el top del jabón he hecho estrellas con un cortador de galletas y jabón moldeable. He marcado el papel de mi molde con lápiz exactamente donde debería cortar el jabón. De esta manera puedo guiarme a la hora de poner las estrellas, porque no sé ustedes, pero yo soy súper chueca. Y siempre que hacía este tipo de decoraciones, terminaba cortando donde estaban las decoraciones y quedaba todo mal. Voy a seguir haciendo esto hasta terminar con todo el top del jabón. Además, para darle un toque de brillo, esparcí un poco de mica plateada encima del jabón con esta herramienta. Lo encuentran en Amazon, en Bramble Berry y en otras empresas también. Sin embargo, en este jabón no me gustó para nada. La mica que usé es una plateada, pero luego me di cuenta que parecía soda ash. Es decir, parecía esa capa de ceniza que queda en los jabones cuando el hidróxido de sodio entra en contacto con el aire. Y no me gustó. Ok, luego de cortar los jabones, los dejé reposando por una semana. Y luego agregué el detalle de la nieve que veremos ahora. Lo que hago es tomar un palito de madera y voy haciendo huequitos en todo el jabón. Mientras más profundo sea el huequito, mejor porque se notará en el jabón conforme se use. Hago una primera pasada para marcar los huequitos. Y luego vuelvo a pasar otra vez para hacer los huequitos un poquito más profundos. Esto va a simular pues la nieve. Porque dentro de cada huequito voy a agregar un poquito de jabón moldeable. Aquí estoy haciendo un acercamiento para que lo podamos ver mejor. Y como ven aquí tenemos los huequitos. En cada huequito voy a agregar un poco del jabón moldeable. Luego con mi dedo lo voy golpeando despacio. Lo voy golpeando despacio para que se vaya introduciendo dentro del huequito que acabamos de hacer. Y voy a hacer esto con cada uno de los huequitos. Esta parte sí realmente toma muchísimo pero muchísimo tiempo. Porque hay que hacerlo por cada huequito. Y como ven son varios huequitos. Y además por ambos lados del jabón. Por adelante y por detrás. Esto es con un solo jabón. Tengo que hacer lo mismo para cada uno de los jabones de mi lote. Sigo repitiendo esta acción en cada uno de los jabones. Y luego para poder limpiarlo pues utilizo mi raspador. Mi cortador de jabón. Que lo utilizo yo realmente como raspador. Para poder limpiarlo. Luego lo voy a pasar por mi aplanadora. Por el planner, el biselador. Y listo. Lo limpio un poquito y ya lo dejo reposar. Lo dejo curando el tiempo que falta. Yo lo dejo curando realmente dos meses. 60 días. Hay personas que lo dejan curando mucho menos. Y está bien también. Yo prefiero dejarlo un poco más. Y así quedan finalmente los jabones. Espero que les haya gustado. Si es así no olviden suscribirse. Y darle clic a la campanita. Para no perderse los próximos videos. Finalmente hace poquito hice una encuesta en la comunidad. Seguramente algunos lo vieron. Y muchos votaron por la receta gratis. Déjenme en los comentarios. Qué tipo de receta les gustaría. Con qué insumos. Cuáles son los insumos que ustedes tienen en casa. Para a partir de eso hacer una receta. Que voy a compartir en el siguiente video. Nos vemos la próxima semana. Chao. Cuídense.